¡Uh! ¡Uh! ¡Anda, Macayani! ¡Tumba la caña, jibarito! ¡Tumba la caña, jibarito! ¡Ay! ¡Que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la! ¡La caña, jibarito! ¡Que brota, que brota por el caminito! ¡Escucha lo que traigo aquí! ¡Un toro bonito! ¡Seguro que te va a gustar! ¡Ajá! ¡Canta conmigo! Y dice así ¡Eso sí me va a gustar! ¡Dame vamos, papito! ¡Dame vamos! ¡Ve a la loma, compadre! ¡En la vida hay que trabajar! ¡Ve a la loma, compadre! ¡Y también saber gozar! ¡Ve a la loma, compadre! ¡Ve a la loma, compadre!